En la elección 2019 vamos a tener nueva redistrictación, licenciado. Es correcto. La ley faculta al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la districtación federal como estatal. Esta ya se llevó a cabo. En el caso de estatal ya se llevó a cabo en el 2015 y que era para aplicarse en 2016. Pero por una resolución de la Suprema Corte no se aplicó esa nueva districtación. Para la elección local. Para esa elección local, por supuesto, en 2016. Sino, repito, esa se creó por el INE en 2015. ¿Qué características tiene con respecto a la elección 2019 la redistrictación? Bueno, la districción actual estatal, que es la que se va a aplicar, tiene la ventaja de que está equilibrada el padrón electoral y la lista nominal. Anteriormente estaba ya después de más de 10 años que no se había modificado y algunos distritos estaban muy sobrecargados y se busca que el voto tenga un mismo valor. Sin embargo, a Mexicali le quitan un distrito. Por supuesto, no era suficiente la población que tiene Mexicali para los seis distritos. En consecuencia quedó con cinco distritos. Y el distrito, los dos municipios de Playas de Rosarito y Tecate, que tenían un solo distrito, ya no quedaron con un solo distrito. Sino al equilibrar, repito, se buscó ese equilibrio. Tijuana, ¿cuántos distritos va a tener como cabecera distrital? Son ocho distritos los que tendría allá. El de Tecate se une con una parte de Tijuana. El de Rosarito con una parte de Ensenada. Entonces, de esta manera se busca, repito, ese equilibrio poblacional. Ahora, por orden, antes era un orden distinto los distritos, en numeración, ¿ahora cómo va a quedar? ¿El 1 dónde va a quedar? Empieza aquí en Mexicali, del 1 al 5. Continúa el 7 de Tecate, Tijuana. El resto son Tijuana. Pero el 1 para nosotros va a ser el Valle de Mexicali, parte de la zona urbana. Es parte de la reglamentación, de la normatividad, que es la parte nor-este. O sea, por eso empieza allá por lo que es Algodones, la parte ahí empieza el distrito 1. Y así continúa el distrito 2, 3, hasta el 5. El 5 es el que está un poco más extenso, hablando de Mexicali, que es lo que tiene parte del Valle. Abarca zona poniente extremo y hasta el de San Felipe. Exacto. Todo lo que es el sur de Mexicali. Ok. La parte del Valle de Mexicali. Y así continúa. Entonces, es importante, repito, porque lo que se buscó siempre fue eso. Había distritos que tenían arriba de 400 mil ciudadanos en paro electoral y, por supuesto, también en lista nominal. Y había otros con 70 mil. Entonces, era una distancia enorme entre unos distritos y otros. Ok. Y que ahora ya se equilibraron. En promedio, ¿cuántos ciudadanos va a tener cada distrito? En promedio. Yo sé que hay unos más arriba que otros, pero en promedio. 170 mil. Aproximadamente. Sí. Más o menos la cantidad de norte de la mano, pero sí, eso es lo que se buscó. En total, Baja California, ¿cuántos distritos locales tenemos? Son 17 distritos. Ok. Electorales, estatales. Bueno, pues para la elección 2019 estamos estrenando nueva distritación, ¿no? Es correcto. Y se va a aplicar esa nueva distritación después de haberse suspendido su aplicación en el 2016. Es correcto. Así que hay que prepararse. Gracias.